No, no estoy de acuerdo. Yo que sé, hay jugadores que vienen a hacer... Yo en mi caso, que no, obvio que no hay nada que ver con la selección, pero yo vine a hacer mi carrera futbolística acá, y estamos hablando de temas futbolísticos, y si vos sos agradecido y sentís que podés representar a un país, creo que no hay problema. Camoranesi representó a Italia, a Argentina, soy el campeón del mundo. O sea, vos si estás en una selección vas a entregar al máximo. Trecegué fue representado a Francia y fue campeón del mundo y a Argentina. O sea, yo creo que no tiene nada que ver en ese sentido. Donde vos vayas e intentes dar lo máximo, cumplir, y el bien para la selección, yo creo que en ese sentido no va a haber ningún problema. Porque si ahora va Lobo, va Chaco, va Santa, y llegan a semifinal y o salen campeón del mundo, ¿qué van a decir? Ah, no, no tenían que estar. Creo que todo, si es buen jugador y tiene la posibilidad de nacionalizarse y cumplir con la selección, creo que va a ser bienvenido. Es como ahora, si no anda la selección, no quieren a nada. O sea, quieren que se vaya del Chepo, quieren que cambien, renueven. Y no es así. Yo creo que donde ande bien la selección y los nacionalizados aporten, va a ser mucho mejor para todos.